El fumet, en este caso de gambas, camarones o langostinos, es un caldo concentrado muy sabroso, ideal para usar como base en otras elaboraciones. En una cacerola colocamos un buen chorro de aceite de oliva, los dientes de ajo ligeramente chafados y un tomate troceado en dados. Añadimos las cabezas y cáscaras de gambas, salpimentamos y cocinamos a fuego fuerte un par de minutos, removiendo de vez en cuando. Con una cuchara de madera iremos chafando las cabezas para que se rompan y suelten todo su jugo. Cuando empiecen a coger color, agregamos el coñac y lo dejamos reducir a fuego fuerte durante un minuto aproximadamente. Agregamos el agua y llevamos a ebullición, removiendo de vez en cuando. Durante la cocción se formará una espuma que iremos retirando, pues son las impurezas de las gambas y no las queremos en nuestro fumet. Sazonamos al gusto y dejamos cocinar a fuego medio unos 30 minutos. Colaremos el caldo, presionando bien las cabezas para que suelten todo el jugo.